La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llega la camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Y a Colombia llegó Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Este es el sorteo 4867 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 6459. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de chucharse de tres cifras. Visita tu Supergiros más cercano o tu un millón de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 8, 5698. 5698 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 13 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Sabana Larga en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto Revancha. Válido para mayores de 18 años, autoriza Col Juegos. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.